El matrimonio Morata Campelo no cabe en sí de felicidad, y es que este 9 de enero celebran el cumpleaños de la pequeña de la familia, su hija Vela. La bebé sopla sus primeras velas después de que el año pasado, en un día como este, llegara al mundo. Es imposible explicar con palabras lo que significas para mí y lo mucho que te amo, escribía la feliz mamá en una publicación que se ha llenado de comentarios de cariño de todos sus seguidores y que muestra que Vela es, en palabras de su madre, la reina de la familia y la más mimada. Una niña muy deseada pero cuyo nacimiento se vio ensombrecido por las dificultades que tuvo la modelo Alice Campelo al dar a luz. La italiana tuvo que permanecer varios días en la UCI tras sufrir una hemorragia interna muy fuerte. Unos días muy duros que la mujer de Álvaro Morata todavía tiene grabados a fuego en su memoria, pero que ya forman parte del pasado y ahora tanto el futbolista como la empresaria disfrutan de Vela, la pequeña de sus cuatro hijos.